Bueno, vamos a empezar con este vídeo que sería el penúltimo tema de la asignatura de economía del primero bachillero de D2, en este caso que yo no turno. Y va a ser un tema, ya veis que partí en dos dos temas, una parte de comercio internacional, una parte de dibujo que era comercio internacional, entonces, en este vamos a analizar lo que sería la balanza de pago. La balanza de pago es un instrumento puntable que se utiliza para registrar las operaciones de un país con el resto de los países del mundo. O sea, lo que se compra, lo que se vende, lo que se exporta, lo que se importa, las transferencias de capital que mandamos a otros lugares, las transferencias de capital que recibimos de otros, el dinero que nosotros mandamos al extranjero, las familias, o el dinero que recibimos de otras economías domésticas, las inversiones de la empresa. Esto todo a par de recogido, que es una balanza de pago, es que utiliza el sistema de contabilidad llamado la partida doble, que llega con la contabilidad general. O sea, todo hecho contable tiene una representación física, digamos, o tangible, y una representación monetaria. O sea, si vendes algo, vamos a cobrar. Si yo compro algo, voy a pagarle, pues esto viene la importancia de lo que ha mencionado, la operación que nos ha incorporado. Por otro lado, tenemos el valor de la mercancía, que es vendido o comprado, o vendido y por lo que tenemos que anotar el dinero. O sea, hay un flujo real, que sería el de donde vendemos y lo compramos, y un flujo monetario que lleve la pasta que pagamos por ello. Entonces, esta balanza de pagos tiene una estructura que vamos a ver ahora. Sería la balanza por cuenta corriente, hay una balanza por capital, una balanza por cuenta financiera y una cuenta de errores y emisiones que yo lo que hago subiendo. La balanza por cuenta corriente es la más importante. O sea, si es la mayor, la que va a incluir mayor cantidad de operaciones, porque, como veis, incluye, pues tienes fracciones de bienes servizos, ¿no? Todos los bienes que yo compro fuera, todos los bienes que bien vendo, todos los servizos que compro y todos los servizos que compro, ¿no? Y también incluye a las retas de transferencias. O sea, a su vez esta rompe en cuatro subalones. Por un lado está la balanza comercial, que veremos en otra clase de lo que va, la balanza de servicios, la balanza de retas primarias y secundarias, y la balanza de tres salarios. Entonces, esto vamos a la semana que viene o en viernes seis, pues la semana que viene en una clase o dos, pues analizaremos un poquitín estos subalones, ¿no? Y la siguiente sería la balanza de cuentas invitados que registran los movimientos de capitales para recoger todas las transferencias que influyen o que se derivan o que responden a inversiones en otros países o en otros países que no son, ¿no? Y también la compra de activos ligados de la gestión del conocimiento. Por ejemplo, imaginaos que compramos, pues, a, no sé, a Estados Unidos un software, pues, de defensa o un software, pues, de gestión informática. Esto estaría relacionado con ello, ¿no? Lo que llega a la propiedad de estudiador, el tema de marcas, el tema de patentes, todo lo que está relacionado con la gestión del conocimiento, ¿no? Las, eh, incluyen las marcas heredas recibidas por varios internacionales como puede ser la Unión Europea o España o, por ejemplo, pues, cualquiera, ¿no? Y que está relacionado con construir infraestructuras. Los seguidores son las entradas de capital que tenemos y los pagos o las salidas, pues, evidentemente, son el dinero que nosotros mandamos a España, ¿no? Que también seríamos el Estado español o... Luego tenemos la balanza por cuenta financiera que recoge los préstamos que se piden al, que piden país al extranjero, ¿no? Por ejemplo, o sea, eh, no lo que está mal. Eh, y todo lo que sean inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan en nosotros y también ese sobre-extranjero que nosotros hacemos hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque, al ser la balanza, tiene que contabilizar lo que nosotros recibimos, tiene que contabilizar también lo que nosotros mandamos a hacer los vecinos, ¿no? Y, por ejemplo, pueden ser impresiones directas, directas llevan algo físico, ¿no? Impresiones en cartera, hemos estado relacionado con un tema de, pues, inversiones financieras y demás, otras inversiones, ya hablaremos muy bien del próximo día, y luego instrumentos financieros derivados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día, con el tema de todos estos productos financieros raros, como pueden ser en el escrito de monedas, pues, puede haber alguna fuga o alguna, bueno, pues, intromesión que afecte de esa manera determinante a lo que serían las balanzas de pagos, ¿no? Y, por eso, la parte final de la cuenta de errores y misiones, pues, esta cuenta existe porque, precisamente, es muy difícil poder contabilizar todas las operaciones que un país ha con el resto del mundo, que hay en muchísimos países, tanto de lo que entra como lo que sale. Entonces, para, digamos, para intentar buscar una mayor exactitud existe en esta cuenta, y una cuenta, en el fondo, de referencia contable para eliminar los propósitos errores y las omisiones. Y la semana que viene vamos a ver un poco más. Entonces, esto sería, digamos, el inicio, la introducción, lo que sería el concepto de la balanza de pagos, y, como os digo, la semana que viene, pues, haremos un pequeño, pues, resumen de... o una pequeña, digamos, investigación más a fondo de lo que sería en cada una de sus pagos, ¿no? Ahora vamos a, en cuanto a corte el vídeo, vamos a hacer una serie de ejercicios según cómo funcionen y luego, bueno, pues, ya pasaríamos a la siguiente cuestión. ¿Hay alguna pregunta o no? Nada. Entonces, vamos a...